Al Dios de las alturas Yo no lo merecía, fue su gracia divina La que libró mi alma de la condenación La que libró mi alma de la condenación Mi canto es para él, en agradecimiento Por su amor que es fiel, inefable y sincero Jamás le dejaré Aunque en pruebas me encuentre Seguiré hacia adelante Su amor me sostendrá Jamás le dejaré Aunque en pruebas me encuentre Seguiré hacia adelante Su amor me sostendrá Al Dios de las alturas Dedico mi alma avanzar Porque él ha sido bueno Al darme salvación Yo no lo merecía Fue su gracia divina La que libró mi alma de la condenación La que libró mi alma de la condenación Mi canto es para él, en agradecimiento Por su amor de la condenación Por su amor que es fiel, inefable y sincero Jamás le dejaré Jamás le dejaré Aunque en pruebas me encuentre Seguiré hacia adelante Su amor de la condenación Su amor me sostendrá Cristo te amo Te amo, te amo Señor Cristo te amo, te amo Señor Amén Amén Amén